...junto por la paz, muy buena presentación Claudio, felicitaciones por esta invitación que recibiste y contanos un poquito, contale a la gente del distrito, qué es esto, qué es lo que pasó en Rosario. Sí, gracias Nelson y bueno, saludo a toda la teleaudiencia. Sí, en realidad fue un poco una sorpresa, me llegó una invitación de... hay una fundación que se llama Fundación para la Democracia Internacional que se dedica a hacer distintos tipos de acciones y una de ellas es trabajar por el tema de la paz a nivel internacional. Guillermo Huipei, que es el presidente de la fundación, viene hace mucho tiempo desarrollando todo tipo de actividades a nivel internacional, esta fundación tiene sede en Rosario y viene trabajando justamente en el tema de la paz a nivel internacional, pero yo siempre digo no es la paz vista como ausencia de guerra, sino digamos la paz como ausencia de injusticias, ausencia de ausencias, ausencia de inequidades, es decir, tratar de darle al ser humano, a la persona independientemente de donde viva, su calidad de vida. ¿Cómo apoyarlo para no llegar a la guerra? ¿Cómo apoyarlo para no generar injusticias que puedan después terminar en conflictos, digamos, porque sería no ausencia de guerra, sino ausencia de violencia, porque hay distintos tipos de violencia, se dan desde físicas, verbales, de todo tipo, digamos, sufre violencia también a un grupo de personas, una comunidad que no tiene acceso a los servicios esenciales como es el agua potable. Es una injusticia que no todos tengan igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades. Entonces un poco lo que hace esta fundación es contactar distintos actores sociales a nivel nacional para trabajar y colaborar, digamos, con este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso que se va a desarrollar ahora en Rosario en una jornada importante de tres días, donde va a haber cinco premios Nobeles, de los cuales uno es argentino y cuatro son extranjeros. Y en esa jornada justamente se van a tratar estos temas y se van a juntar distintos tipos de personalidades, aparte va a estar Facundo Manes, Emilio Persico, una serie de periodistas y demás también haciendo paneles de trabajo para ver cómo cada uno de nosotros podemos colaborar en algo por la paz y por la, digamos, la tranquilidad en el mundo y por evitar injusticias, evitar inequidades y lograr que el ser humano pueda desarrollarse plenamente, digamos. Vista desde distintos puntos de vista, de distintos lugares de profesionales. Sí, absolutamente. De distintos lugares, desde distintas acciones. Yo he estado con gente que tiene, por ejemplo, talleres de día, perdón, así que lugares de día para adictos a las drogas y desarrollan una actividad solidaria atendiendo chicos que tienen problemas de adicciones. Así te podés encontrar un montón de distintos tipos de organizaciones, hasta muchas veces emprendimientos individuales de personas que tienen en sí muy metido el tema de la solidaridad, la ayuda, colaborar con la gente que menos tiene, tratando de igualar un poco más a las personas. Y bueno, nosotros desde las cooperativas, digamos el cooperativismo, tenemos mucho de eso porque trabajamos con los valores de justicia social, con valores de economía solidaria. Buscar el equilibrio. Buscando un equilibrio y una de las cosas que hacemos nosotros es lograr que el asociado, por ejemplo, de una cooperativa, tenga el mismo servicio, el asociado que es el más humilde, hasta el asociado que tiene mayor ingreso, digamos, en su actividad particular. Nosotros hemos estado, por ejemplo, que son casos que yo muchas veces los cuento, en nuestra sala velatoria, en nuestro servicio fúnebre, tiene un precio para la persona más rica, para la persona más cara. Es una cuota totalmente accesible que la puede pagar cualquiera y con un precio mínimo se da un servicio. Ahora, yo he estado en lugares donde hay 4 o 5 salas y si vos ves la sala del que más puede pagar, es un hotel 5 estrellas, y si vos ves la sala del indigente, directamente no llevas tu familiar adentro para velarlo ahí. Entonces, digamos, luchar contra esa desigualdad y darle a todos igualdad de posibilidades es una de las actividades que hacemos desde la cooperativa. O, por ejemplo, con el caso nuestro, el hecho de decir, bueno, nosotros tenemos un sistema de banco ortopédico, donde damos un elemento de ortopedia, llámese silla de rueda, cama ortopédica, cabrestillo, todo lo que sea, digamos, de ortopedia, con un costo hoy en día de 10 pesos por mes, 10 pesos por mes para un grupo familiar. ¿Cómo se mantiene la cooperativa con 10 pesos por mes? Porque realmente, Claudio, es inadmisible. Sí, eso lo cuento perfectamente, pero digo, se puede hacer y no es un servicio deficitario, o sea, no es un servicio que a nosotros nos dé pérdida. El servicio de banco ortopedia nos alcanza para cubrir el servicio. Mantenimiento. Obviamente, no generamos estructura, no ponemos personal de más, vos no vas a ver acá en la cooperativa ningún familiar mío trabajando, ningún amigo íntimo mío trabajando, digamos, no nos sobredimensionamos en personal, hacemos análisis de costos, hay una persona encargada cada vez que tenemos que comprar algo, analizar costos, no compramos alegremente en cualquier lugar, total la plata no es nuestra, como pasa en muchas instituciones, como la plata no es de uno, no le preocupa gastarla. O sea, somos cuidadosos en ese sentido y bueno, y tenemos los fines de, justamente te decía, los valores y principios del cooperativismo son estos, la solidaridad, la ayuda mutua, pensar un poco en el otro, y nosotros hoy podemos dar ese servicio y podríamos cobrar los 50 pesos y ganaríamos plata que la tendríamos ociosa o la gastaríamos en otra cosa. Y no queremos eso porque en realidad nosotros tenemos un servicio ortopédico que tiene que ser autosuficiente y punto. Nosotros no queremos ganar dinero y hacernos ricos como cooperativa con eso. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, el sector del cooperativismo y también el mutualismo tiene la particularidad de poder generar cosas para la gente sin tener fin de lucro, que es lo que persigue cualquier privado, que también es lógico que ocurra, pero nosotros desde el cooperativismo podemos generar un montón de cosas buenas para la comunidad, trayendo igualdad de posibilidades, igualdad de condiciones, trayéndole bienestar a la gente que no sufra privaciones y demás. Y bueno, uno piensa en un montón de actividades como la Casa de Cultura, como otras actividades que estamos haciendo ahora, donde tratamos de darle beneficios a la gente con muy poco y si podemos con nada de costo.